hola buenos días tengan todos ustedes en este día 2 de diciembre ya iniciamos el mes de diciembre con los festejos a la virgen el día de hoy vamos a compartirla en la misa de gallo aquí en la purísima concepción estamos a punto de comenzar con las mañanitas y la la misa gracias a la familia piña por la invitación familia piña gutiérrez a don juan piña y a doña antonia gutiérrez gracias gracias por por invitarme el día de hoy a compartirles la misa el día de hoy especialmente para la familia piña gutiérrez está muy bonita la iglesia muy bien arreglada me encanta cómo se ven los colores en azul vamos a pedir también por sus hijos por marielena por manuel lupito lorena samuel ellos residen en santana california y el día de hoy pues esta esta transmisión y esta misa es para pedir todo lo mejor para esta familia vamos a a subir y entrar a la iglesia falta poquito para quienes se la misa está finalizando el rosario gracias a los que madrugaron en este día levántese oiga ya son las seis es hora de echarle ganas saludos para juan piña y antonia gutiérrez y muchas bendiciones para usted oiga muchas gracias saludos a todos los fieles de la pareja también para los compañeros que radican que repican todos los días claro que sí a los muchachos de allá de la campana que están al 100 a todo lo que da con el repique de campana es un saludo saludo Amén. 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 oremos Dios todo poderoso por la invadilidad de la vida preparaste una morada vida para el mundo y en atención a los médicos de Cristo los reservaste de tu mamá y se prepara el ser nuestro matrimonio viviente en presencia y en realidad por nuestro Señor que vive en el caído en la unidad del Espíritu Santo por nuestros discípulos y en realidad María, Madre de gracia y Madre de ser tu amor Jesús, José, María que es tu amor que es tu amor Jesús, José, María que es tu amor y en realidad y en realidad conmigo y en realidad conmigo que es tu amor que es tu amor como te拉 que es tu amor que es tu amor que es tu amor Gracias. 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 a la venerable intercesión de Santa María siempre y que desde todos tus peligros nos hagas gozar siempre de tu paz por nuestro Señor Jesucristo que vive en reina por el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén porque así es como vamos a escuchar con el paso de la palabra de Dios Amén 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 Esos cuatro besos de la iglesia significan cuatro reyes de sus tierras en el mundo, pero los ejercicios del artismo recibirán el reino y lo poseerán por los hijos de los hijos. Y se sabe lo que significaban las tablas, diferentes de las demás, la de esta iglesia, con dientes de hierro, miraban el tronco, que devolaban, pinturaban y pisoteaban los sobrantes con las espadas, lo que significaban los diez pueblos de su cabeza y el otro pueblo que al salir eliminaba a otros tres. Y en la hoja se tenía una boja, nos creía más fecha y era más grande que las otras. Mientras yo se quedaba mirando, aquel pueblo luchó contra los enemigos y los del otro, hasta que llegó al cristiano para hacer justicia a los enemigos de la iglesia, para que ellos pasen y eran los reyes. Después de mí, la tablasa de este, es un cuarto de ley que habrá de la tierra, mayor de todos los reyes, que devorará y titulará toda la tierra. Sus diez pueblos son diez reyes que habrá de la tierra, y después de dar otro, más condenoso que ellos, el cual no les forman muchas reyes. El cual no les forman los autismo, que eliminará la dignidad a los enemigos y cambiar los siguientes de la tierra. Los enemigos son de la tierra. San Pedro Xalia, Luis 16 lunes, San Pedro Xenia, Luis 17 lunes, San Pedro Xenia, Luis 17 lunes, San Pedro Xenia, Luis 16 de Morte, San Pedro Xenia, Luis 17ーフ, San Pedro F hairst şu. Amén. 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 de todo lo que ha sucedido puedan comparecerse juntos a mi Dios palabra del Señor palabra del Señor palabra del Señor toma la ciencia con la ciencia con la ciencia con lo emocionante el día de mañana el libro será el primer libro el ejemplo de Amén y por eso el Señor nos termina estableciendo muchas cosas primero cuando nos sentimos en el mundo dice el Señor Jesús solamente que conoce y nos va a que hay que más nadie puede ni fecha ni fecha ni fecha lo que sí hubiéramos que pensar es en el que no es el mundo que se va a ir en el momento por eso por eso el Señor dice ven hoy para que puedan presentarse ante Dios y ese día no nos van a despedir a veces pensamos que no 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 se en el externo nos nos estamos poniendo a la la su la su la su la 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 no significa estar con los ojos abiertos con la noche significa estar preparados estar en pena y estar preparados es el aspecto de la fe es que cada año no debe ser eso es un oportunidad para encontrar y esa es la nueva que esté atento para que los vicios del mundo y las preocupaciones de esta vida no entorpeza a su mente todos tenemos todos tenemos en ocasiones hasta nos dejamos de otra manera pero el Señor nos invita a estar en el mundo para que no se entorpeza nuestra mente ¿qué es tu amor? una persona no lo que quiere decir como es una persona que no es una persona que no la más con un día es un día no lo que quiere decir no es el lugar que no es eso es una persona por parte no hace más y en muchas situaciones el Señor nos dice nos explica nos puede insistir nos puede agradecer pero las preocupaciones de esta vida los vicios nos tienen y por eso y por eso nosotros también el día que nos vamos a morir por eso no puede insistir a mandar como pensamos o sea para la restriculación para la restriculación porque el hombre no puede insistir en la paz y el Señor por eso el Señor para cerrar ese cambio nos dice la última recomendación es que la lluvia para que los vicios los vicios los vicios las preocupaciones de esta vida no nos llaman todos no a todos y que cuando en este momento puedan estar nosotros para llegar sin miedo a la presencia de Dios a muchos de nosotros no habríamos dado el pensamiento de la vida no sé si ustedes han tenido las pies en el momento que se va a pagar para los servicios que podrán se encontrar en los servicios y uno no es el momento que se va a pagar el momento y el momento que la realidad representa esa preparación que todo no solo desde el aspecto natural también desde las cosas espirituales a que no no está en la vida poner en orden día por día organizar algo no solo externamente sino internamente y por en el momento no y entonces cuando viene el Señor el Señor que el Señor que el Señor es que es que si estás preparado no no pero si estamos a poco 여러분들 no pero no quiere para cumplir primero con Dios y segundo, para cumplir lo que tenga en la salvación de su vida con Dios y su vida. Nosotros estamos en eso. Hemos estado en el camino de la comunidad de Dios. Hemos ido respondiendo a las cosas de Dios con nuestras preocupaciones, nuestros vicios, nuestros efectos. Nos vienen todos, todos, todos. Y damos vuestra sanidad y gente que así no puede ser que su obra cada lavar a la sanidad de su vida, que también nosotros estemos preparados en cada momento y que el Señor pueda venir con nosotros en el camino de Dios. Gracias. 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 vibrations. Gracias. Dios. Dios. Ores Subime. Ahora está en la tarde en el que realmente podemos ponerse en la que bien, y entachable a ejemplos de la Santísima Virgen María y que junto con ella podamos alabarte por todo lo nuevo que haces por vos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. La familia de la Iglesia se centra en su amor. Gracias. 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 Amén. 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 que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Santa María, reina de la paz para nosotros y con respiro la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Demos las gracias a Dios Gracias por este día y el servicio de la bendición Damos un fuerte abrazo a nuestra Padre Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Muchachos un día a la vez ya de un día a la vez es estarFilm ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.